de la pluma del invasor ¡Allí va! ¡Súbalo, sí! ¡Pero bueno, Yonito Rojas! ¡Ole, soy Wilma! ¡Sí, María! ¡Me digo ni que el bello de Guaraníco! ¡Me digo ni que el bello de Guaraníco! ¡No te recuerdo de mi nombre del cinco! ¡Ay, de no te recuerdo de mi nombre del cinco! ¡Ay, de mi nombre del cinco! ¡No te recuerdo! ¡Só! ¡Con el suelo y con el baño, carajo! ¡Pero Nefro! ¡Y Rando y por ello! ¡Contra el amor de Sacón! ¡Pero bueno, Jorge! ¡Llegó la gallima! ¡Llegó! ¡Tengo miedo a la bello de Guaraníco! ¡Tengo miedo a la bello de Guaraníco! ¡Ole, que era dueño de mi corazón! ¡Ay, de esa tierra dueña! ¡De mi corazón! ¡Ay, de mi corazón! ¡Esa será dueña! Quiquito, otra vez Y otra vez Conexionista.com Quiquito Tócale a Junior el exótico Oye, venga Chimbo, Fragancia Música Que me compromete, que me compromete Es una mujer La brocha Mi pingo Vanessa Y Domínguez Domínguez Saluda a mi Herrera Los necios el mío Los necias Y viene bajando Quiquito Encima Encima Ay ¡Pum! Y le ha desaborado así Me voy a hacer falta Me voy a hacer falta ¡Fragancia! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Fragancia! 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 ¿Tú sabes?